El próximo día martes 2 de julio tendremos uno de los eventos astronómicos más increíbles que puedes ver en tu vida, un eclipse total de sol. Y es por esa razón que en este momento me encuentro en el epicentro mismo de la totalidad para hacer una guía detallada sobre cómo escoger el mejor lugar para disfrutar el eclipse de sol. Amigos, ya no queda nada para el eclipse. Quise hacer este video con mucho tiempo de anticipación, pero entre el trabajo y todas las cosas, la verdad es que no pude, pero no importa, aquí lo estoy haciendo para ustedes ya desde La Serena, preparado para disfrutar este increíble eclipse de sol. Y también quiero mencionar que este es un video, especie de colaboración con Javier Santaolalla, con quien voy a estar el martes 2 de julio transmitiendo el eclipse desde la silla, aquí en Astro Vlog, aquí voy a estar transmitiendo el eclipse total con Javier Santaolalla. Él hizo un video sobre todo lo que tienes que saber para este eclipse. Y yo aquí te quiero contar cómo escoger el lugar para verlo. Hay una diferencia muy importante entre la parcialidad y la totalidad. La totalidad es increíble, es maravillosa, de verdad que es una experiencia única en la vida. Si tienes la posibilidad de estar en la totalidad, de verdad es maravilloso. Ahora, si no estás en la totalidad, no importa, míralo parcial, es bonito, sigue siendo un espectáculo astronómico y prepárate para el siguiente. El siguiente va a ser el 14 de diciembre del 2020 en el sur de Chile, en el sector de Villarrica, Pucón y también por el lado de Argentina. Y bueno, los tips que voy a dar acá están más basados para los que viajan a la totalidad, pero de todas maneras, en la parcialidad se puede aplicar. Lo primero que hay que revisar para escoger el lugar para ver el eclipse es la duración de la totalidad, porque la sombra que proyecta la luna sobre la tierra es una especie de elipse con los bordes un poquito extraños, y en el centro de esa sombra vas a tener la mayor duración de la totalidad. Más a los bordes, como pasa un pedacito de la sombra, el eclipse dura menos. Y acá en Chile, el lugar que va a tener la mayor duración de la totalidad es aquí, este lugar, que se llama La Higuera. Por este sector pasa la línea del máximo del eclipse. Y las personas que viven en La Higuera o que vienen a este lugar a ver el eclipse van a tener una totalidad de dos minutos treinta y seis segundos. Y los eclipses de sol son muy distintos cuando ocurren cerca del máximo solar a cuando ocurren en el mínimo. Cuando tenemos el máximo, la corona es muy pero muy grande, y cuando estamos en el mínimo, se le van a ver una especie de barba. La corona no se va a ver completa y también es un fenómeno muy bonito de observar. Y nosotros aprovechamos de mirar el sol con telescopio solar con un coronado para ver si tiene actividad o no tiene actividad, porque mientras más actividad tenga, más grande va a ser la corona. ¿Cómo está el sol? ¿Tiene actividad o no? Sí. ¡Ay! Lo cual es muy bueno porque estamos cerca del mínimo solar, o sea, no debería tener mucha actividad, pero tiene una manchita, voy a tratar de mostrársela aquí en la cámara, pero es difícil, porque mientras más actividad, más corona. Oye, pues queda, sí, tiene... Oye, y yo no sé cómo está el viento, pero nosotros estamos viajando desde La Higuera ahora hacia el norte, porque desde ese punto, tanto hacia el norte como hacia el sur, todavía hay totalidad del eclipse. Y puedes encontrar lugares que pueden ser distintos, que tienen condiciones diferentes para ver o fotografiar el eclipse. De hecho, en este lugar, nosotros estamos justo al límite entre la región de Coquimbo y la región de Atacama, porque el eclipse cubre ambas regiones. Otro punto muy importante a considerar al momento de buscar el lugar para ver el eclipse, es si es que está despejado o está nublado. Y eso es algo que uno no puede prever con tanta anticipación, porque el clima cambia. Uno puede predecirlo de cierta manera, uno puede estar mirando distintos sitios web donde hablan sobre el clima, pero las condiciones pueden cambiar de un día para otro. Por lo tanto, mi recomendación es elegir al menos tres lugares, ir a verlos, ver que tengan las condiciones ideales para ver el eclipse, y decidir uno o dos días antes cuál va a tener las mejores condiciones climáticas. Porque no sacas nada con estar en la totalidad máxima si es que está nublado. Y por eso, en este momento estamos en un pueblo, viendo si las condiciones sirven, y este lugar se llama Inkawasi, en la región de Atacama. Y está dentro de la totalidad, es un pueblo bastante pequeñito, tiene una iglesia preciosa, pero me da la sensación de que los cerros son muy altos. Bueno, y el tema es que cuando los cerros de alrededor están muy altos, es necesario subir, porque el eclipse ocurre muy bajo en el horizonte. Entonces, nosotros ahora estamos aquí en Inkawasi, y los cerros están muy altos. Así que vamos a subir, aquí tenemos un lugar con una bandera chilena, vamos a ver si desde ahí hay posibilidades para ver el eclipse. Y les voy a mostrar cómo saber y cómo ver en locación la posición que va a tener el sol el día del eclipse, la hora del eclipse, para saber si lo va a tapar un cerro, si lo va a tapar un árbol, o si lo va a ver de manera increíble. Y también lo voy a utilizar por si quieres tomar alguna fotografía y quieres tener algo al lado del sol, un cactus, una persona tomando el sol eclipsado, puedes utilizar esta aplicación que te voy a contar. Una vez que lleguemos allá arriba, pero ya me cansé. No, si está aquí al lado. Entonces, la aplicación que les quiero comentar y que está disponible para Android y para iPhone, es de pago, pero sí, cómprenla, si cuesta, no me acuerdo el valor, pero muy poco y les va a servir muchísimo. La aplicación se llama Photo Pills, lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que vayan a verla, porque yo le puse la hora, la fecha del eclipse, o sea, el 2 de julio del 2019, a las 4.38, que es el momento exacto en que empieza, no exacto, es el momento en que empieza la totalidad, por ahí cerquita. Entonces voy a mirar y voy a ver dónde está el sol, y el sol lo voy a tener allá arriba, está justo arriba del cerro. Abajo, en Inkawasi, no se ve el sol en el momento del eclipse, va a estar tapado. Pero aquí, en este punto, voy a tener el sol y voy a disfrutar del eclipse total. Así que como conclusión, si bien de este lugar se ve la totalidad del eclipse, aquí arriba, no hay abajo, mi recomendación es que vayan a un lugar más alto todavía, pueden ir a los cerros que están allá atrás, buscar un punto más alto. De hecho, veo un camino, ir muy alto, para tener mayor horizonte, porque si no, se va a ver solamente la totalidad, va a terminar la totalidad, y se va a esconder el sol, no van a ver lo que sigue. Así que, con esta aplicación pueden buscar el lugar ideal para ver el eclipse. Muchas gracias, muy amables. Continuamos la travesía. Bueno, y es impactante que nosotros andamos y andamos en auto, y todo este sector, todas estas montañas, todos estos lugares, van a vivir la totalidad del eclipse. Son 150 kilómetros de ancho, desde Guanaqueros al sur, hasta Domeico al norte. Aquí, en todos lados, todos los cerros, en todo este lugar, el 2 de julio, se va a hacer de noche, por dos minutos, dependiendo de donde estés. Y algo interesante de este eclipse en particular, es que pasa por lugares donde se encuentran observatorios internacionales, donde astrónomos profesionales estudian el universo. Y acá, atrás mío, hay dos. Por allá atrás está el observatorio La Silla, y por allá, el observatorio Las Campanas. Ahora, en La Silla pasa la totalidad, y en Las Campanas, no, pasa cerquita, pero ya no es la totalidad. En La Silla, la totalidad va a durar 1 minuto 40 segundos. Es bastante menos que en La Higuera, o que en Incahuasi. Pero vamos a estar muy altos, vamos a tener un horizonte increíble, y además es una oportunidad que no puedo desaprovechar. ¡Ya! ¡Continuemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, continuando esta travesía, para contarles cómo escoger el mejor lugar para ver el eclipse, me encuentro en la localidad de Domenico. Y aquí ocurre algo que es súper interesante, porque en este punto donde yo estoy, no hay eclipse total de sol. Hay eclipse parcial. El sol se va a tapar un 99,8, 99,9%, pero no se va a ver la corona, no se va a hacer de noche. Pero si la gente de Domenico hace lo que yo estoy haciendo ahora, que es caminar un poquitito más allá, aquí estoy llegando al punto crítico. ¡Qué impresionante estar justo en el lugar! En este punto, si yo camino un poquito más, paso a ver el eclipse total. Las personas que están acá van a tener eclipse total. Los que están allá, no eclipse parcial. Por aquí, por esta calle, pasa la separación entre la totalidad y la parcialidad. Ahora, las personas que estén aquí, paradas en la totalidad, la verdad es que va a durar por un par de segundos. Dependiendo de la posición, obviamente va a ser un segundo, dos segundos, un poquito más allá, tres segundos. Pero va a ser muy cortita. Eso es lo que va a ocurrir. Y también para este eclipse se van a estar haciendo muchas actividades en distintos lugares, en la región de Coquimbo y en la región de Atacama. Así que tienes que buscar y mirar qué actividades se van a estar haciendo. Algunas que te voy a comentar. Por ejemplo, aquí en La Serena va a estar José Maza en una charla gratuita. También en Inkahuasi va a estar Mario Amui con charlas, con observación, con telescopios para disfrutar el eclipse. En Cachilluyo va a estar la gente del Instituto Milenio de Astrofísica. El más con la gente de la Universidad del Paraíso y otras personas más. También en un evento con observación. Van a estar regalando lentes. Quedan pocos días, yo sé. Pero mira las distintas actividades en redes sociales donde hay un evento porque puedes ver el eclipse con muchas personas. Y también hay eventos en los lugares donde hay parcialidad. En Santiago yo sé que se van a estar haciendo eventos en el MIM, en el Planetario, en muchos lugares. Está todo Chile y me imagino que todo Argentina entusiasmado con este evento tan increíble. Y si quieres ver más datos, leer información, cómo fotografiarlo, muchas cosas sobre el eclipse, estuve trabajando en un sitio web que se llama tueclipse.cl. Tenemos mapas interactivos, mucha información muy interesante. Y recuerda que yo voy a estar junto a Javier Santaolalla en el Observatorio La Silla, uno de los mejores lugares para ver este eclipse, transmitiéndolo en vivo, respondiendo tus preguntas a través de este canal y a través de las redes de Javier. Así que nos vemos en el eclipse. ¡Gracias!